Las primarias, sí, las elecciones anteriores a las definitivas, sí, sí. Las paso. No, la verdad es que yo, sinceramente, no sé. Sí, son las que determinan los candidatos que van a participar en la elección de presidente. A político, no comparto. No me gusta ni el que está, ni el que va a venir, ni el que nada. No comparto eso, no me gusta el sistema tampoco. Las paso. Las primarias. Y bueno, se definen las encuestas, a favor o en contra, en fin, de cada candidato. No, no tengo idea de lo que son las paso. Y las paso es anterior a las presidenciales, creería yo, ¿no? Es lo previo para votar después en la otra votación, no me sale el nombre. Hoy se la define como una, digamos que como una, la mejor encuesta que se puede hacer hacia octubre. Las definitivas. Las elecciones presidenciales. ¿Y se votan las elecciones presidenciales, senadores, diputados? Sí, presidente. No, ese no estoy informado, la verdad es esa. Bueno, se vota presidente. No, no tengo idea. El 29 de octubre. Ay, no, creo que dentro de 30 o 60 días, tiene un previo, ¿no? No, no, eso no lo sé. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea y tampoco quién va a ganar. Puede ser que sea balotaje o, o sea, si uno se guía por las encuestas va a estar un poco confuso, pero bueno. Y me parece que mucho gasto, mucho gasto para el país como está. Sí, es un contratiempo, claro que sí. Me confunde todo a mí ya, me confunde todo. Lo que pasa es que muchas elecciones, gastan mucha plata, pero trabajo no hay nada, loco. Que es lo que busca la gente, ¿no? A mí las elecciones, viste, que esté el presidente quien esté, está bueno, pero el tema es el trabajo. Hay poco trabajo. En el partido de la costa hay poco trabajo. Para mayor gasto, ¿no? Administrativo y poder actuar un poco más para la gente que está necesitada de plata, aparte de presidencial y todo eso, ¿no? Si no entiendo profundamente, no puedo opinar al respecto. Yo directamente votaría para, bueno, para intendente, allá para presidente, bueno, todo, eso, nada más. Obviaría las PASO, es un gasto. Si llueve, te tenés que tomar un remis, acá más o menos siempre tocó con lluvia, y bueno, y es así. Me parece demasiado, creo que no pasa en muchos lugares lo mismo. En principio por los costos, y otra por las personas, porque significa, en algunos casos, hasta moverse a distintos lugares. No me parece correcto, me parece que podía ser mucho más corto. Por lo que va pasando por hoy por los medios, no sé si está en la ignorancia. Lo que pasa es que no sé si está preparado para votar por lo que está en el medio de todo esto. En un momento tan difícil, la gente me parece que está votando con el bolsillo y no está pensando en el largo plazo.